Y si en las últimas horas, familias han sido desalojadas de presuntos previos municipales acá sobre la avenida de los Libertadores Colindante a la construcción de la nueva avenida La Paz. Podemos apreciar en este momento, estas son las familias que se encuentran en este lugar. Señora, buenas noches, el país entero nos ve. ¿Fueron notificados ustedes? ¿Aseguran de que estos son previos de la municipalidad? No, no, no. Si fueran previos de la municipalidad, ¿por qué hemos pagado entonces impuestos? ¿Por qué hemos pagado impuestos a la alcaldía? Entonces, si fuera área verde, entonces ya más antes los hubieran sacado. ¿Por qué recién ahora que hemos vivido más de 48 años en esta zona y que ahora que nuestros hijos hayan crecido no los saquen como si fueran perros y no los maten a nuestros animales? ¿Dónde está una orden judicial de la alcaldía? ¿Dónde está una orden de alojamiento para nuestras familias, para el respeto a la familia de la tercera edad y de los niños? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se los han llevado a nuestros animales. A los niños se los han llevado, se han entrado los de la alcaldía y a los niños se los han llevado a la defensoría y la mamá trabajando. ¿Cómo pueden hacer eso? Madre soltera. ¿Cuántas familias son afectadas? Ocho familias. Yo vivo aquí donde todo lo han demolido, vivo aquí más de 20 años. Han venido desde la alcaldía, lo han cerrado las vías y el garaje de mi padrastro con combo. No han golpeado, no han notificado, por lo tengo esta orden como se debe. No han procedido ellos como ellos son funcionarios. Han estudiado para eso, pero ellos peor que animales, que bestias han entrado. El garaje lo han tumbado con vasos, a piedrazos, lo han sacado. Mi hermana ha venido, vive tercera edad, le ha valido eso, no le ha importado. Mis hijos han salido llorando, son seis niños. Han llorado. Mi casa, mi casa, les ha valido. Aún así mismo siguen entrado adentro. Ahora, ¿dónde van a pasar ustedes la noche, señora? ¿Tienen ustedes dónde ir a dormir? Muy buenas noches, señor periodista. Sí, yo también soy uno de esas afectadas también. Yo soy papá, mamá para mis hijitos. Entonces, yo, cinco de la mañana salgo a trabajar y nada, yo no sabía a mis hijos. Yo les he dejado durmiendo y ya en defensoría están dos hijos, nomás ya me han dicho. Entonces, yo, de ahí va a pasar a la hogar, me han dicho. Entonces, yo, de asustada, yo he correteado toda la tarde y les he recogido ya de defensoría, nomás a mis hijos. Es así, el alcalde municipal se encuentra en el lugar donde se han demolido esas viviendas. Alcalde, estamos en vivo a nivel nacional. Las familias aseguran de que no había una orden previa para la demolición y a esto se suma de que aseguran de que ya pagaban impuestos a la municipalidad. Lo primero que quiero es que ustedes entiendan que la alcaldía está haciendo de defender propiedad municipal para construir una super obra que es la avenida. ¿Listo? Por favor, es lo primero que quieren decir. Y para antes de entrar a estas propiedades, nosotros hacemos todo el proceso de fiscalización. Antes de entrar a hacer estas demoliciones, nosotros hacemos todos los procesos de fiscalización. Todos estos señores son avasalladores, son señores que se han apropiado de terrenos que son municipales. Todos lo saben y por eso algunos creían que no íbamos a hacer esta demolición. Y la vamos a seguir haciendo, porque esto corresponde al predio municipal, corresponde al tema del gobierno municipal. Y no vamos a impedir que hagamos las obras por el bien común. Hablan de que pagaban ya impuestos por parte de la municipalidad, estas familias pagaban impuestos aparentemente. Señores, que usted pague impuestos no le da derecho propietario, primera cosa. Segundo, estos señores forman parte de un circuito de más de 8 mil predios que tenían la forma de sobornar a un funcionario municipal, hacerse dar autorización a una junta vecina y lo inscribían bajo su propiedad. Y creyendo que pagaban impuestos 10 años, ya podían ser dueños. Ese es el proceso. Forman parte de un proceso más grande de corrupción que se montó. ¿Se logró identificar a estos funcionarios que estarían en el presunto de 8 mil predios de corrupción? Tenemos que identificar, esto sí, viene desde mucho tiempo, desde ese tiempo. Entonces no vamos a permitir que avasalladores sigan haciendo, y esto es para un obra del bien común, la venida a la paz, que ustedes pueden ver que se está haciendo. Quiero sí resaltar el carácter de un señor que esta tarde, reconociendo que él estaba vaciando, lo único que nos pidió es que le ayudemos a llevar sus cosas, le hemos trasladado hasta una vivienda, todas sus cosas, y él ha dicho, no tengo derecho propietario. Si los señores demuestran derecho propietario, que para eso se les notificó el año pasado, se les notificó en febrero, se les notificó en noviembre, este año en enero, si ellos traen un papel y dicen que es propiedad, entonces vamos a discutir, pero mientras tanto no tienen nada, nada, este es el punto. ¿Cuántos funcionarios se ha logrado identificar que estarían en este presunto hecho de corrupción, alcalde? No han traído ningún documento, y el tema de los funcionarios está en auditoría interna y se están sacando las pruebas respectivas. ¿Se tiene un número aproximadamente? Ya le he dicho, 8 mil funcionarios. ¿De cuántas viviendas estamos? Aquí estamos de unas 6 viviendas. ¿De qué viviendas? ¿Totalmente ellas van a ser demolidas? Van a ser demolidas y todavía falta que otros demuestren su derecho propietario porque se les ha notificado un poco tarde. ¿Se les ha notificado en primera instancia esas principales familias? Tres veces. ¿Cuándo se les ha notificado? Tres veces. ¿Cuándo fue la primera notificación, alcalde? Cuando salía en vivo. Alcalde, por favor, estamos en vivo. ¿Cuándo fue la primera notificación? Bueno, en el inicio de este primer trimestre ya habrían sido notificadas esas 8 familias para presentar sus documentos de propiedad de estos terrenos, alcalde, para aclarar a la población y al país entero que nos ve. ¿La municipalidad cumplió con los plazos? Nosotros cumplimos con los plazos. No podemos entrar a algo que no notifiquemos, algo que no comprobemos que es propiedad municipal. Nos cuidamos mucho de eso. Y esto ha sido notificado desde el año pasado. Se les advirtió de que estaban en derecho municipal y que deberían desalojar. No han hecho caso omiso, presentan un supuesto derecho parlamentario que no existe y es por eso que hemos procedido a demoler y vamos a seguir recuperando. Muy bien. Bueno, recordemos que son 8 familias las que se están denunciando de que no habrían sido notificados. Pero el alcalde ha aclarado que sí se les habría notificado. Cualquier intervención, notificamos, advertimos y señalamos fecha para la intervención. Y ahora hemos hecho eso y la gente no ha creído, la gente no ha presentado papeles. Se les da un buen tiempo para que presenten papeles. Ya este predio fue advertido en el 2020. El 2020 ya fue advertido de que esto era aires municipales, pero se siguieron estando. Entonces, aquí estamos aplicando. Y todo reclamo solo se hace con papeles, todo reclamo solo se hace con tiempos. Y mientras tanto, estos señores no han presentado ningún papel. Y aquí estamos haciendo la Avenida La Paz, recuperando predios municipales para ser una de las mejores avenidas que va a tener la Ciudad de La Paz. Y entonces, no estamos violando ninguna norma. Los señores quieren dialogar. Las puertas de la alcaldía están abiertas, pero con papeles, con documentos, no con truchos. Y esto forma parte, acabamos de comprobar, de una triangulación que había antes. Usted se agarra, se asienta acá, busca el aval de la Junta Vecinal, dice, si él vive ahí, se va donde un funcionario, y el funcionario le dice, anda a pagar, y después de cuatro años ya va a ser tuyo. O sea, funcionarios municipales estarían involucrados. Funcionarios municipales, juntas de vecinos, y por supuesto los avasalladores. Este forma parte de lo que hemos denunciado el año pasado de más de 8.500 predios. Está en auditoría interna, ya sale pronto el informe y lo llevaremos a los estrados judiciales. ¿Cuántos funcionarios públicos estarían implicados? ¿Se tiene algún dato, alcalde? No, no tengo todavía el dato, porque está en auditoría, no quiero alertar. Alcalde, ¿cuántas casas más van a ser intervenido? Vamos a intervenir todavía un tanto más, que nos falta, hemos hecho, hoy hemos hecho el 60%, falta el 40% del interno. ¿Estos funcionarios son de gestiones anteriores? Aparentemente, ¿desde qué año estarían cometiendo estos presuntos hechos de corrupción? Bueno, básicamente es la gestión anterior. Entonces, es un acto que iba contra la propiedad municipal y que no solo ocurrió aquí, sino en muchas partes de la ciudad.